¡Eh! ¿No más? Sí, sí, vamos a hacer algo nuevo. Sí, sí, vamos a hacer algo nuevo rápidamente. Sí, vamos a... Vamos a empezar desde el principio. Vamos con las preguntas originales. ¿Por qué ustedes han venido aquí? ¿Aquí? Sí, usted nos está preguntando que por qué venimos a ese rumbo de traje. Exactamente. ¿Por el chocolate? Ah, sí, para eso, para dejar de comer chocolate. Y nada más que para eso. Nada más para eso. Ah, bueno, pero ustedes están bien, bien equivocadas. ¿Cómo que estamos equivocados? Sí, porque si ustedes están aquí nada más que por el chocolate y solamente por el chocolate, usted deja de comer chocolate y eso es todo, es así de fácil. ¿Cómo que es así de fácil? Bien, usted deja de pensar en el chocolate, deja de comer chocolate, ya, eso es todo. Ay, esto es una idiotez. Evidentemente, esto es una completa idiotez. No, aquí, evidentemente, hay otra cosa que no es necesariamente el chocolate. Amamos el chocolate, adoramos, usamos, nos gusta lo dulce que es porque es dulce. Y cuando uno se le echa la boca a él, es como quedarse con el calocito de la bolcha con la bolcha. Pero si uno pone chocolate, es evidentemente porque hay otra cosa. Pero yo no quiero hurgar en esa otra cosa. Es que no se trata de hurgar en esa otra cosa. Lo he dicho muchas veces. Se trata de abrirse. La palabra clave aquí es apertura. Ustedes se tienen que abrir. ¡Abrir! 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 ¿Cómo te voy a explicar? ¿Cómo te voy a explicar? Todos hemos tenido un momento más o menos doloroso, más o menos triste, sí. Todavía hemos tenido, no sé, angustias, algunos tenemos obsesiones y otros tenemos, no sé, neurosis. Lo importante es aceptar esto, vivir con esto, ¿no? Sí, 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 pero me entiendo, ¿qué es lo que tenemos que abrir? Me voy a tener que hablar francamente porque no me queda otra opción que la de hablar francamente. ¿Qué te estás haciendo, idiota? El ruido de otra, de lo que tú querías que nosotros creamos es que lo creamos. No, usted no le puede hablar así. Tú, 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 tú no me puedes hablar así. No, no, no. Usted no le puede decir eso, usted la está trabajando. Yo no lo estoy trabajando. ¡Punch! No, no, no. Usted la está trabajando, no, no, no. No, no, no. ¡Paren! Ningún Karen. Ningún Karen. Mira, ustedes no se dan cuenta Ella está jugando aquí al gurú con nosotras Que yo, que yo estoy jugando y no sé Al gurú con ustedes Sí, cierto, yo creo que ustedes quieran poner una moción superior a nosotras ¿Qué tengo que hacer? Ustedes necesitan un punto de vista exterior Un punto de vista a distancia No un punto de vista desde la altura O sea, que ustedes piensan que yo me siento superior a ustedes O sea, que ustedes piensan que yo trato de manipularlas O sea, que ustedes piensan que yo las manipulo ¡Ustedes no hablan demasiado! ¿Qué? Ustedes creen Todas hablan demasiado Yo no soy estúpida, yo entiendo lo que ustedes dicen Pero tengo que hacerlo con fuerza porque ustedes no dicen mal Ustedes no hablan, ustedes hacen discurso ¡Oh! ¡Para no es intelectualismo primario! ¡Así es fácil! ¡Sin rebajarla vamos a escucharla! ¡Sin hacerla sentir menos! Mira, es un juego Esto es todo un juego Todo lo que nosotros decimos ya lo contradice sistemáticamente ¡Claro que no! ¡Gracias! Nena, claro que sí Mi suegra lo hace por tiempo Hasta aquí que lo he hecho Por favor, por favor, por favor Estamos aquí para criticarnos las unas a las otras Estamos aquí por el chocolate Eso fue lo que ustedes dijeron, ¿no? Bien, bien Vamos a soltarnos un poco Vamos a hacer algo nuevo Totalmente nuevo Sí, algo que tú decías, ¿no? Perfecto, perfecto Entonces, vamos a hacer un.. Brainstorming ¡Wow! Ok, ok, ok ¡Ustedes están abandonadas por los publicistas! Para poner en evidencia la linda asociación de las palabras, de los conceptos Lo más fácil que ustedes no lo conocen Es que ustedes traten y ya ustedes verán ¡Que uno ve de qué! Ahora, cuando le toque a cada cual su turno ¡Mire, mire! Yo también voy a participar, ¿verdad? Sí, sí, yo también voy a participar Sí, 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 porque si no, no va a funcionar Sí, ya lo sé, ya lo sé Bien, bien, no sé, vamos, comencemos Ahora cada cual, cuando le toque a su turno ¡Mire, sí! ¡Mire, sí! ¡Mire, sí! ¡Mire, sí! ¡Mire, sí! ¡Mire, sí! La primera palabra que le pase por la mente ¿Qué palabra? ¿Cómo importa la palabra? La primera palabra que le pase por la mente ¿Estamos claros? Sí Bien, empiezo Mi negro Mi hígado ¡No quiero decir una palabra! ¡Mire, sí! La primera palabra que le pase por la mente ¿Estamos claros? Sí Bien, empiezo de nuevo Bien Partida de chocolate Elefante ¡Abor! ¡Elefante! ¡No detengas el proceso! La otra vez ¡Fue, fue que la importa! ¡Fue que es! Le falté que ishane en la mochila de Somrano con pareja ¡Aaah! Sí, 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 ese, veo que tengo que pensar en la encuentra ¡No, no lo stuffies! ¡Ese es un niñomm por verla para que tiene la mente ¡No lo que estoy pensando! al― en mi propia cara a ver si está poniendo agresiva a usted yo no estoy agresiva lo voy a aceptar, si estoy agresiva porque usted destruye todo lo que yo construyo un otro amor que es el amor la balada Mi perro, me ha plado ahora con mi perro. Cuando yo era risquita, yo le robó a mi mamá cinco dólares por el mar. Ella escondía su monedero para el padre. Y yo salía a pasar con mi perro, era mejor la otra. Y yo iba a la tibita de la tina a comprar chocolate. Mi perro, cuando el día estaba bonito, y de leche, cuando el día estaba andando. Mi perro es un labrador. Le regalaba un cuadrito, un chocolate. Un cuadrito, un cuadrito. Sí, sí. Mi perro le llamaba así. ¡Ay, bendito! Por favor. Le tuvieron que poner una inyección. Ajá. Yo no tenía en mi brazo. Tuvimos que enterrar un terno barrio. Eso es tu prevenido. Y yo le ponía el culo. Sí, sí, sí. Pero después de eso, tuviste otro pedro. No. No, no, no. Pero cuando tú comes chocolate, piensas en tu pedro. No. Esa palabra la diga porque usted piensa que es el huevo y pasa. Bien, bien. Pero desde que ocurrió eso, el deceso del culpetro. Comen ahora más chocolate. Siempre he comido mucho. ¿Qué se ha hecho? Cuando más comí chocolate fue a los 19 años. A los 19 años. ¿Por qué? Porque en ese momento empecé a trabajar y empecé a ganar dinero. Y ahí tenemos un acontecimiento desencadenador en nuestras propias narices. Puede burlarse todo lo que quiera. Pero eso prueba que ella ya está trabajando en su acontecimiento desencadenador. Y empecé todavía. No está trabajando. Y ni eso. Bueno, ella lo dijo muy claramente. Es porque tenía más dinero. Eso es todo. A ustedes no les gusta esto del acontecimiento desencadenador, ¿verdad? No. Obviamente. Es ridículo. A mí. A mí mediada. ¿Qué rayos significa? Existe. Existe. Está ahí, escondido en cada uno de ustedes. Usted no lo conoce inconscientemente. Pero está ahí. Y él las cargóme por dentro. Pero es verdaderamente gracioso. Claro que creo. Porque existe en cada uno de mis pacientes. Lo he visto o entrevisto. Toma tiempo. Pero un buen día. ¡Chas! Aparece. Y es eso el chocolate. Y nada más que el chocolate. Es una escena original. Que el chocolate nos permite revivir. ¿Qué es? Con esta escena original. Con la que tenemos que limpiar. La cual tenemos que resolver. La que tenemos que buscar. La que te... ¡Qué programa tan bello! Después de eso mi mamá nunca quiso. ¿Qué quiso qué? ¿Nunca quiso qué? Comprar otro pelo. Después de que me furió mi pelo. Mi mamá no me quiso comprar otro brazo. Comprar mi amor. Eso costaba mucho dinero. Pero más tarde cuando tu chocolate paseo. ¡No! Nunca me fui de paseo. Pero siempre me envió el chocolate. Sí. Y de leche. ¡No! ¡Que se acostumbran! ¡Vaya borrar! Perdón. Ya salió. ¿No recuerdas? ¿La borraste? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque alguien empezó con respirar en otro sitio. ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¿Y ahora? ¿Cuál es tu chocolate favorito? ¡Doble leche de costa de oro! ¡Doble leche de costa de oro! ¡Doble leche! ¡Diablo! ¡Qué asqueroso! ¡Es muy dulce! ¡No puedo comérmelo mucho! ¡No! ¡Pero es el que te quiero! De hecho también le gusta el ponte 58. Normalmente a la gente que le gusta a los de derecho también le gusta el ponte 58. ¡Es aún más asqueroso! Pero... En el interior tiene como... ¡Ah! La verdad... 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 Es la verdad... La verdad... La verdad... ¡Oh! ¡Eyze! Esto... Con las pequeñas cabañas de madera de costa de oro son distribuidas gratuitamente en la barra... Se ponte 58. ¡Míralo! ¡Míralo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Sí... ¡Bien! ¡Bien! Y tú... ¡Hola! ¡Hola! Te llamo. Te llamo. ¡Gracias! ¿Cuál es tu chocolate favorito? El negro, por supuesto ¿Y por qué por supuesto? Si uno ama verdaderamente el chocolate Uno ama el negro El que posee el porcentaje más alto de cacao El que se le frite en la boca La leche, el azúcar, todo eso Mira su paquete mantiene un libro Para que sea comible Un buen chocolate Es necesario Que esté al punto de no ser comible ¡Punto al límite! Ay, yo le estoy de acuerdo con eso A mí me encanta el chocolate negro Ay, sobre todo el cabello Ay, una pena que ya no lo agarra Todavía lo hace Pero en gran venta es para repostería Que mucho, quiero mucho Qué bueno, gracias Sí, gracias Me gusta el chocolate blanco ¡Gasco, blasco! El chocolate blanco, gracias Es un chocolate completamente dulce ¿Y un chocolate nutritivo? Ay, de hecho, como más me gusta Hacen los pralines cubiertos de chocolate blanco Primero está la corteza Glaciada, satinada Luego, cuando uno se echa el dulce a la boca Ay, la corteza cruja Y la crema se desliza por empaladar Y uno tiene la boca llena ¡Es chocolate blanco! ¡Y ni siquiera un chocolate! ¿Quieres? ¡Ah, no! 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 Ahora hay un grupo específico para el chocolate blanco ¡Eso es racismo! El chocolate blanco es un principio de chocolate Está hecho con la crema del cacao Que viene todo el rostito del... ¡Mira, nena! Tú y tu copa de leche se hacen de la crema del cacao ¡Cállate ya! ¿Sería alguien que hizo bien en venir aquí esta terapidez? ¡Tú sí que tienes problemas! ¡No le puedes hablar así! ¡Ahora nos cubriamos! ¡Nene, ven gritar y pelear! Estamos peleando, estamos explicándonos ¡Mira, mira! Hay una sola persona con la que yo siento lástima ¡Tu hija! ¡Mi hijo del pudo! ¡Oh! ¿No será porque tú no tienes a nadie que te mete el diente en ese... ¡Oh! ¡Es claro! Yo no soy aquí la mujer que necesita un hombre ciego, sordo y mudo ¿Te das cuenta de lo que tú estás diciendo? Tú miras tu boquita sucia solamente en las mañanas ¡Ah, boquita sucia! No, 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 yo tampoco soy la que tengo la necesidad de... ¡Rasurarme! ¡Me voy a gritar! ¡No! ¡Estamos gritando! ¡Estamos peleando!